Let's go, motherfuckers. Come on, men. Pedilo. Flow Fanatics. Para el mundo. Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo aunque he salido de la oscuridad y casi no compongo pero ansío. Ansío su querer y desespero y he esperado tantos tiempos de sus labios un te quiero que ya no me creo nada de su círculo, su vínculo ridículo, digamos que el tiempo fue quien estípulo yo. Soy el discípulo de artículos, palabras y hemorragia, llámalo alma, poesía o magia yo. Me doy a las letras y al sentimiento, básicamente escribo este dolor que llevo dentro. Mi rap es sufrimiento, amor y lamento y vacile porque vivo en continuo movimiento. Intento alegrar mis días, salir de mis infiernos, resucitar alegrías, volver a darle vida y sentido a todo esto. Morir entre palabras, revivir entre mis textos y volar y poder bailar un vals con las palabras. Llorar por tantos miles de millones de miserias, estar agradecido, vivir entre papeles, recuperar mi fuerza y no dormirme en los laureles. Yo suelo querer más de lo que debo, yo bebo de la fuente del amor mientras me levo meditando. Aunque ahora poco de vez en cuando, pero Flow Fanatics me está matando. Y ando, ando, ando dando y perdiendo, viendo, viendo lo que ocurre, entendiendo. Hey yo, Flow Fanatics en la casa, rap su escleo. Yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo. Y ando dando y perdiendo, viendo lo que ocurre, entendiendo. Diego sigue luchando, mi alma sigue escribiendo. Y muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo. Ya no tengo nada que perder menos el tiempo, lo único que nunca me abandona es el tormento. Lento, camino hacia ninguna parte. Intentando recordar cómo olvidarme, y abriento del amor y sediento de aprendizaje. Todavía sé volar, más le temo al aterrizaje, esperando a que todo encaje de una vez por todas. Tu amor es como el mar y tus besos como las olas. Camino a solas, sin tiempo, amante de las odas, de las partes más solas del sentimiento. Las bodas de sangre, cuya sangre es la más pura del amor al arte. Sobre todo la escritura, ya que tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo. Parece ser que acumula el dolor como un tesoro, pero ya me di cuenta. Que el odio a nada lleva, y que todo llega, yo soy un pirata en tu hereda. Vengo de la escuela, de los versos a capela, allá donde el silencio me desvela. Si Flow Fanatics me consuela, cuando pierdo otro trocito de mi corazón en guerra. Cuando la tierra pide paz al karma, se cierra mi saca y se abre mi alma. Eso solo me calma al vivir entre papeles. Cuando apenas tengo sitio en el reino de los infieles. Yo ando, ando dando y perdiendo. Viendo, viendo lo que ocurre, entendiendo. Flow Fanatics en la casa, rap suscleo. Yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo. Y viviendo, y viviendo, y viviendo, y viviendo. ¡Viva! ¡Suscríbete! Gracias.